En la graja de Xenon hay muchos animalitos que estamos sin parar para uno desear. Mira a todos los animales activados, uno para el fiesta. En la graja de Xenon, Xenon erizó a todo chinchero. La mirada y la mirón, el lechosa y el lechuzón, la gallina bataraza y el gallo Bartolito. Y el gallo Pinto con vaca Lola, el caballo Percherón y la potranca Margarita. El pavo real arco iris y la pavo real Cleopatra. La rana y el sapo, le van a dar todo mucho, el pajarón con su pajarita violeta. El ruiseñor, tiripando de así, el pato y la pata con ocho patitos. La chancha Doña Pancha y el lobo peto, como sus conejos y el gato y la gata. El perro se ayuda con la ovejita y la chivita con una cabra. Ye, 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 en la graja de Xenon, ye, 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 como sirven para aquí. La urpuente autista llamada Nurchaján, se va a la graja de Xenon, se van a tirarí. El loro pepe, para los anafuro y los gatorras ponen para el tinto. En la graja de Xenon, suena para ver lo que enamoró. Como sus varitos por la granja de Xenon, suena para un señor, para un nací. Y es el ñandú y la llama penes de vallar, con la puente Anurchaján, se va a la bautista. Y todos los animalitos ven a para la granja, y los nodos ven así, señor ven así. Graja de Xenon, ye, 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 en la graja de Xenon, ye, 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 ye Gracias.